Gabriel Ilzaca si entregó plata para la campaña de Gustavo Petro, supo lo que habían tumbado cuando estalló el escándalo de Day y Nicolás. Ilzaca afirma que tiene suficiente patrimonio para hacer ese gran aporte de 400 millones de pesos y que este monto será debidamente reportado ante la DIAN en la declaración de renta. Gabriel Ilzaca Costa entregó 400 millones de pesos para la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Así, tajante, sin dejar espacio a ninguna duda, sus asesores entregaron esta información a semana frente a la investigación que se adelanta por presunto ingreso de dinero no reportados a esta campaña. Según señalaron en este medio, Gabriel Ilzaca, hijo del polémico empresario Alfonso El Turco Ilzaca, no ha negado su contribución financiera a la campaña Petro presidente a través de su hijo Nicolás, aunque se haya utilizado para otro propósito. Vale la pena señalar que desde el inicio de este escándalo de presunto ingreso de dinero sin reportar a la campaña, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, sostuvo que ellos recibieron 400 millones de parte del empresario Ilzaca, pero que este dinero se lo gastaron y nunca entró a las cuentas oficiales de la campaña. Es justamente por eso que, a través de sus asesores, señalan que, con ocasión al proceso que se le sigue a Nicolás Petro se enteró Gabriel Ilzaca, que este utilizó el dinero para gastos personales. El fiscal Mario Burgos ha presentado pruebas que indican que parte de estos fondos fue destinado a la adquisición de propiedades lujosas, joyas, vehículos de lujo. Los asesores de Gabriel Ilzaca confirmaron que él contribuyó como ciudadano a la campaña presidencial y que posee el patrimonio suficiente para realizar dicho aporte, que será debidamente declarado ante la DIAN en su próxima declaración de renta en cumplimiento de la ley. Era de conocimiento público que Nicolás Petro Burgos supuestamente estaba a cargo de la campaña en la costa. Eso era lo que él le decía a todo el mundo en Barranquilla y Cartagena. Ahora nos venimos a enterar que no era cierto, porque el mismo presidente lo desmiente, su padre, y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, dijo el asesor que habló con Semana. El asesor público enfatizó que Gabriel Ilzaca Costa jamás ha sido objeto de investigaciones penales ni administrativas. Además, mencionaron que la Fiscalía no ha solicitado su comparecencia, pese a su solicitud para rendir entrevistas cuando el mismo Nicolás Petro aceptó haber recibido dinero si reconoció darle un destino diferente a la condición con el que fue entregado.